Ante la denuncia ciudadana de un cerramiento de una construcción que ocupa el 100% del acero en las calles Domingo Faustino Sarmiento y Antonia Vela, la Comisaría de Construcciones ya notificó, ya que este tipo de accionar pone en peligro la vida de los peatones que tienen que caminar por la calzada y pueden ser atropellados por vehículos que circulan por estas vías. El proceso que se viene dando en todas las construcciones informales es la notificación de dónde se identifica una construcción, se verifica si tienen los papeles y si no tienen los papeles, bueno, de acuerdo a lo que determina el Código Orgánico Administrativo, se le solicita que se presenten en la comisaría para una audiencia y con los papeles respectivos. A veces en las construcciones no tienen los permisos, entonces tienen los dueños y se encuentra solo al maestro, al albañil o al profesional. En todo caso, vienen acá, presentan los papeles, si no tienen los papeles, automáticamente se abre un auto de inicio y se les determina la colocación de los sellos de clausura provisional. O sea, bueno, no clausura, el sello dice mal escrito, no, lógicamente debe ser la suspensión de la obra, pero tenemos solo sellos de clausura. Nosotros dentro de la competencia nuestra, nosotros teníamos antes de que se apruebe el PUS en el año 21, el 28 de octubre de 21, el nuevo plan de uso de gestión de suelo, tenía la comisaría de construcción, tenía la competencia de dar permisos de uso y ocupación de la vía. En este caso, la competencia hoy le transfirió a la dirección de planificación, a la de ordenamiento territorial o regulación cantonal en los casos que tenemos en la laguna, ellos demiten los permisos. Sí, nosotros también solicitamos los permisos de utilización de los espacios públicos. Entonces, lo que hacemos es el control. Lastimosamente, como le decía, fuera de las cámaras, es que no tenemos personal suficiente como para recorrer toda la ciudad. El día viernes pasamos por la Toña Vela y tenían el desbanque, el arquitecto que está a cargo nos indicó que ellos iban a hacer el desnivel del terreno, pero no estaba ocupada la acera. Hoy, con las luces de ustedes, la inspectora salió a la verificación para si tienen los permisos de ocupación de la acera y notificales, lógicamente. Se notifica con un proceso similar al de construcción informal y se sigue el proceso sancionatorio. Comisaría de construcciones de renta sancionatoria por el uso y ocupación del espacio público. Bueno, las sanciones vienen en el retiro, o sea, la obligatoriedad de retirarle el uso del espacio público, el retiro es inmediato, o la sanción pecuniaria que va del 5 al 15% del costo de la construcción.